En el barrio La Sabanita de Aguachica, la policía capturó un hombre que era solicitado mediante orden judicial señalado por acto sexual con menor de 14 años. Unidades de la seccional de investigación criminal Sijín dieron con el paradero de este sujeto en la carrera 34 con calle primera del mencionado sector. El detenido fue identificado como Saúl Antonio Fuentes Ramírez, de 33 años, quien presenta una orden de captura del pasado 25 de septiembre, emitida por el juzgado segundo promiscuo municipal de Aguachica. Se le hacen saber los derechos que tiene como capturado y posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la URI bajo la responsabilidad de la Fiscalía 15 seccional, informó la policía.